Llevamos dos partidos en Liga y uno en Copa perdidos, y eso, bueno, pues normalmente, cuando empezamos el torneo, que empezamos bien, por ahí con dos buenos resultados y todo, pues pareciera que todo era color de rosa y hoy se vuelve un poco oscuro, ¿no? Y a mí lo que me ha cometido, si tú me hablas ahí de cosas de extrafútbol, esas ni me interesan ni me tocan porque yo no soy el que está metido en ese problema. Estamos cometiendo muchos errores defensivos, el de en medio, el de defensa, el delantero, y eso nos ha creado un poquito de esa confusión o que por momentos, si no te voy a negar, se viera que el equipo no sabe a lo que estamos jugando, ¿no? A lo que siempre hemos pregonado de tener orden y tener intensidad. Que el equipo que más se distrae es el que tiene la pelota, y creo que nos ha pasado, nosotros nos hemos distraído bastante y nos están costando, pues bueno, tener este bache en el que nos hemos metido. Y por ahí me preguntamos cómo salir, cómo hacer el jugador, pues intentar otra vez volver a las bases, que es lo que tiene este equipo, orden y intensidad, y empezar a sumar y empezar a ganar, porque creo que es muy necesario que a nosotros lo que nos corresponde dentro de la cancha, necesitamos sacar resultados para volver a fortalecernos. A mí no me gustan los pretextos, yo tengo que, yo te digo, eso es la cancha, pues sí, entiendo que el jugador no cobra su dinero, no cobra esto, pero te digo, lo que nos acopetece a mí, lo que yo trato de verlo parte futbolística, no estamos bien, no estamos bien, estamos cometiendo demasiados errores, estamos muy distraídos, pues de aquí al cierre como lo veo, pues ya tendré otra vez a bien a Camilo, a Martínez, a Guastavino, a Guajardo, que tenga también el carro completo, pues lo tienes completo y tienes mayores alternativas. Normalmente se habla crisis por la situación en la que estás, o si le agregas a lo otro que está externo, pues se puede decir que es mayor, pero yo lo único que conozco y siempre se lo digo al jugador, la única forma de salir adelante es estar unidos, saber a lo que estamos jugando, y no nos podemos dividir. ¡Gracias!